Una contra, una aseguranza de verdad, verdad, no metales de hierro ni cosas de lata que no sirven para nada, sino algo infundido. Hoy les voy a entregar a todos ustedes un secreto para que el año que viene y lo que resta de este año sea exitoso, sea de triunfo, sea de prosperidad. Esta no es una reunión más, esta es la reunión que cambiará su vida. Está la iglesia espiritual del sacramento virtual de la energía. ¿Sí? Ustedes saben que yo soy el hermano Sebastián Santelos. Ustedes, muchas personas me han visitado en mis consultorios, otros han trabajado conmigo, otros dan testimonio ante Dios Todopoderoso, porque nunca se ha oído decir que alguien haya venido a Sebastián sin su auxilio y recibir. Ya se empezaron a manifestar los espíritus negros. ¿Sí oye, hermana, hermana Pilar? ¿Sí oye? Las fuerzas negativas. Ahora, para todos nuestros hermanos que nos ven a través de este canal, de esta emisora, recuerden que la página virtual de Sebastián Santelos es www.santelos.com Otra página es www.busiraco.com Busiraco con B larga y con C Otra página virtual es www.santerocubano.com Todos los hermanos que están aquí van a recibir el beneficio, porque el hermano Sebastián lo cura, lo sana, lo alivia y no le cobra. Le ayuda al mundo entero, habitantes del mundo, habitantes de las naciones, allá en sus casas. Si usted tiene una enfermedad, un mal, un daño, hay un invalido, una persona tirada en una cama, en un lecho, pudiéndose en vida. Que la ciencia médica lo mandó a morirse a la casa, que la ciencia médica no pudo hacer nada sin hablar mal de la medicina, porque ellos hacen lo que humanamente pueden, pero cuando la medicina dice no puede, el bisturí de la fe y el cosmos universal empieza a trabajar y cura a la persona que activa esa energía.